Señoras y señores, bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se va a realizar la ceremonia de reconocimiento y entrega de resolución de alcaldía a maestras y maestros miraflorinos que cumplen 25 y 30 años al servicio de la educación. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Lo acompañan en la mesa de honor, la señora Franca Rey Camino, regidora y presidenta de la Comisión de Regidores de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Miraflores. El licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez, director de la Unidad de Gestión Educativa Local número 07, para quienes pido el aplauso de todos ustedes. Señores directores, docentes y representantes de instituciones educativas públicas y privadas de Miraflores, distinguidos maestros, señoras y señores. Se va a dar lectura de la resolución de alcaldía, que reconoce a los docentes que cumplen 25 y 30 años al servicio de la educación. Con su permiso, señor alcalde, para dar lectura de la resolución de alcaldía. Resolución de alcaldía número 399, 2015, del 7 de julio del presente año. El alcalde de Miraflores, considerando que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía reconocida en la Constitución Política del Perú, y en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Que el artículo 6º de la Ley 27972, la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, el alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Que según los artículos 13 y 15 de la Constitución Política del Perú, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, así como también el profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. Y la ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. Que según el artículo 4º de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, el profesor es un profesional de la educación que en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial, dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad, a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Asimismo, el artículo 42 de dicha ley señala que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales y gobiernos locales, según corresponda, mediante resolución de la autoridad competente, reconoce el sobresaliente ejercicio de la función docente o directiva a través de mención honorífica, agradecimientos, felicitaciones y condecoraciones, viajes de estudio, becas y pasantías y otras acciones que determine la autoridad correspondiente. Que mediante informe número 008-2015, GDHMM, del 23 de junio de 2015, la Gerencia de Desarrollo Humano solicita efectuar el reconocimiento respectivo por parte de la Municipalidad a diversos profesores de las instituciones educativas públicas y privadas del distrito que cumplieron 25 y 30 años de servicios en la labor educativa. Estando a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20, numeral 6 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, resuelve, artículo primero, reconocer y felicitar a los docentes que cumplieron 25 y 30 años al servicio magisterial por su importante labor de servicio en beneficio de la educación en el Distrito de Miraflores, según relación que, como anexo adjunto, forma parte integrante de la presente resolución. Artículo segundo, encargar el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia de Desarrollo Humano y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional su publicación en el portal institucional. Regístrese, comuníquese y cúmplase. A continuación, damas y caballeros, se va a proceder a la entrega de medallas y reconocimientos a los docentes que cumplen 25 años al servicio de la educación. La entrega de reconocimiento estará a cargo del señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells. Conforme vayamos mencionando a los profesores, por favor, se van acercando para que reciban esta distinción. Deysi Estela Gora García de Cabanillas, de la Institución Educativa Inicial, Aurora Sondra y de Castro Iglesias. ¡Felicitaciones! Blanca Celestina Berástegui Olivares, de la Institución Educativa Emblemática Juana Alarco de Danmer. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gloria Emperatriz Antón Alfaro, de la Institución Educativa Inicial Número 15, Virgen de Lourdes. ¡Felicitaciones! Elizabeth Zahida Torres Vázquez, de la Institución Educativa Inicial Número 15, Virgen de Lourdes. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! María Isabel Palacio Cisneros, de la Institución Educativa Número 7003, 70003, Manuel Fernando Bonilla. ¡Felicitaciones! 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 Jacqueline Diana Galarza Lozano, de la Institución Educativa Número 7003, Manuel Fernando Bonilla. Aplausos. Genaro Zenón y Paraguirre Sotelo, de la institución educativa número 6003, Rebeca Carrión Cachot. Aplausos. Felicitaciones. María Gabriela Ramos Alba, de la institución educativa número 7008, Sipión Yona. Aplausos. Carlos Jesús Perea Carretero, de la institución educativa Adventista Miraflores. Felicitaciones. Felicitaciones. Ingrid Ursula Baumwitter, de la institución educativa Alexander von Humboldt. Beatriz Isabel Rodríguez Quinta Cebane, de la institución educativa Inmaculado Corazón. Aplausos. Felicitaciones. Aplausos. Aplausos. Felicitaciones. Aplausos. de la Institución Educativa Inmaculado Corazón. Felicitaciones. Reverenda Madre María Félix Araujo Claudio, de la Institución Educativa La Reparación. Felicitaciones. Felicitaciones. Patricia Hermelinda Carvajal Arróspide, de Palet, Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! María Teresa Dongo Vázquez, de la Institución Educativa, Nuestra Señora del Carmen. ¡Felicitaciones! Teresa Isabel Echegaray Talledo, de la Institución Educativa, Nuestra Señora del Carmen. ¡Felicitaciones! Giovanna Antonella Ortega Pilares, de la Institución Educativa, Nuestra Señora del Carmen. ¡Felicitaciones! Carlos Ramiro Francisco Febrez Tapia, de la Institución Educativa, Pestalozzi. ¡Felicitaciones! Agueda Graciela Fernández Serna de Marrú, Institución Educativa, San Silvestre. ¡Felicitaciones! 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 Tomás Tapia Holgado, de la Institución Educativa Santander. Felicitaciones. Claudia Susana Otero Vinda, de la Institución Educativa Villamaría. Felicitaciones. Felicitaciones. Patricia María Camere, de la Torre Ugarte, de la Institución Educativa Villamaría. Felicitaciones. Felicitaciones. Brindemos un fuerte aplauso a quienes han sido distinguidos por 25 años de servicio en la educación. Se va a proceder al reconocimiento a los docentes que cumplen 30 años de servicio. Malena Talledo Berrocal, de la Institución Educativa Emblemática, Juana Alarco de Danmer. Felicitaciones. Margarita Inés Suyo Tito, de la Institución Educativa Emblemática, Juana Alarco de Danmer. Felicitaciones. Felicitaciones. Glenny Victoria Pacheco, de la Institución Educativa, Juana Alarco de Danmer. Felicitaciones. Felicitaciones. Jesús Marceliano Gutiérrez Valencia, de la Institución Educativa, de la Institución Educativa Emblemática, Juana Alarco de Danmer. Felicitaciones. 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 Roxana Cecilia García Cebreros, de la Institución Educativa Inicial Municipal Santa Cruz. Felicitaciones. 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 Olga Rosa Delgado Quiñones, de la Institución Educativa Inicial Número 15, Virgen de Lourdes. Felicitaciones. 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 Alejandra Meri Rivera Ríos, de la Institución Educativa Inicial Número 15, Virgen de Lourdes. Felicitaciones. 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 Flor de María Leiva Flores, de la Institución Educativa Número 6003, Rebeca Carrión Cachot. Felicitaciones. Flor de María Leiva Flores, de la Institución Educativa Inicial Número 15, Virgen de Lourdes. de la Institución Educativa Número 6003, Rebeca Carrión Cachot. Felicitaciones. Flor de María Leiva Flores, de la Institución Educativa Inicial Número 15, Virgen de Lourdes. Felicitaciones. Flor de María Leiva Flores, de la Institución Educativa Inicial Número 15, Virgen de Lourdes. Felicitaciones. Amparo Cecilia Cóndor Cuyubamba, Institución Educativa Número 7008, Sipión Yona. Felicitaciones. Lourdes Eulalia Mamani Padilla, de la Institución Educativa Adventista Miraflores. Felicitaciones. Felicitaciones. Silvia Soledad Albornoz Colchado, de la Institución Educativa Inmaculado Corazón. Felicitaciones. Silvia Grisel Núñez Núñez, de la Institución Educativa María de las Mercedes. Felicitaciones. 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 María Lorenz Amico, de la Institución Educativa San Silvestre. Felicitaciones. Magda Esmeralda Robles Morales de Gómez, Institución Educativa Sor Ana de Los Ángeles. Gracias. 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 Ruth Boabot Boabot, de la Institución Educativa Sor Ana de Los Ángeles. Gracias. 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 Felicitaciones. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Flor Trinidad Flores Ramos, Institución Educativa Unión Miraflores. Gracias. 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 Felicitaciones. uda a los docentes. para los docentes que han sido reconocidos por los 30 años del servicio en la educación. Quien a continuación, damas y caballeros, hará uso de la palabra, cuenta con 25 años al servicio de la educación, docente de matemáticas del nivel secundaria del Colegio Pestalozzi, quien ostenta el grado de Magíster en Matemáticas, obteniendo en el año 2013 y 2015 el Premio a la Excelencia en la Enseñanza de la Matemática por las Universidades ESAM y la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene reconocimientos otorgados por la Organización del Bachillerato Internacional como presidente de la Asociación de Colegios de Bachillerato Internacional del Perú y ha desempeñado cargos como coordinador del aprendizaje fundamental del programa de mejora de capacidades en matemática de nuestro país, así como también coordinador de gestión pedagógica de colegios de alto rendimiento, promovidos por el Ministerio de Educación. Dejo con ustedes en el uso de la palabra, quien en representación de los maestros se va a dirigir a todos los presentes, el profesor Carlos Ramiro Febrez Tapia. El aplauso para él. Muchísimas gracias. Para, en nombre de todos, poder decir gracias por este homenaje y este reconocimiento, quisiera me permitan recurrir a nuestros legados históricos miraflorinos. Nuestro Ricardo Palma tiene una linda tradición. En ella nos pinta a Jesús de Nazaret, caminando por esos pueblos olvidados de Dios a veces, predicando, enseñando. Y un buen día de estos, cansado, se pone a la vera de un árbol y tiene un sueño. En él, los ángeles le van trayendo uno por uno a ciegos que ven, a cojos que caminan, a paralíticos que recuperan el movimiento, y así sucesivamente. Al despertarse, se quedó con la duda, ¿qué milagro falta hacer? Acto seguido, se dirigió al monte a una nueva parábola y notó, entre los asistentes, que había un joven que siempre asistía y lo miraba y sonreía, y siempre sonreía y siempre lo miraba. Así que decidió al final de la ocasión llamarlo y hablar con él. Y le dijo, siempre te veo con nosotros y siempre que hablo, en todo momento, tú estás sonriendo. ¿Por qué? Y el joven miró a Jesús a los ojos y le dijo, maestro, es que no entiendo. Y entonces Jesús se estiró la mano, tocó su frente y con una sonrisa de amor le dijo, entiende. Creo que somos herederos de ese milagro, porque lo hemos sufrido primero nosotros, lo hemos sentido primero nosotros, nos han hecho comprender lo que no se entiende. Y a continuación nos ha tocado apoyar a los jóvenes para comprender lo que no se comprende. Y quiero aludir ahora a la secta política, al grupo político, que gracias a Dios en nuestra comunidad ha recibido también ese milagro. Está entendiendo claramente lo que muchas veces no se entiende. Ellos nos están apoyando hoy día, reconociendo que entre nosotros tenemos más de un millón de alumnos que hemos formado en estos años, queridos colegas, que hemos colaborado con su aprendizaje, queridos colegas. Por lo tanto, el maestro no puede ser solamente un facilitador del aprendizaje. Es un actor, es un comprometido con su comunidad y su realidad. ¿Quién de nosotros no recuerda a un maestro con amor? ¿Quién de nosotros no ha tenido una madre que ha sido nuestra maestra? Yo sí, gracias a Dios. Y hoy día en nuestra comunidad se velan los restos de Lili de Cueto. Es una excelente persona. Es, digo, porque no dejará de serlo en nuestra comunidad. Más allá de nuestros criterios políticos, más allá de nuestros pareceres, más allá de nuestras voluntades, quisiéramos aprovechar, estimado señor alcalde, o debo decirle, como dicen nuestros chicos, Colorado, que a su equipo, a NINFA y a todas sus personas, agentes de cambio, nos permitan pedirles un gran favor, que inauguremos en nuestro distrito un modo de saber dónde estamos parados, que nuestros chicos sepan la geología que nos rodea, la cultura que tenemos, la cantidad de artistas, poetas, literatos, científicos que hay en esta comunidad y habrá en esta comunidad, que haya un día de alegría, que nuestros muchachos tomen las calles en marcha, no de protesta, no de reniego, sino de felicidad, que vengan con sus bandas desde sus colegios, que pasen por nuestra ciudad, que sea peatonal esa tarde. Ojalá se pueda hacer, que traigan sus obras de arte al parque, que puedan exhibir junto con nosotros lo que queremos, lo que conocemos, de esta hermosa ciudad, bañada con la sangre de nuestros héroes, de nuestros mártires de sacrificio, que amaron a su patria y nos dejaron el legado de hacerla amar. Queridos compañeros, me gustaría extenderme mil horas más, pero no puedo abusar de su confianza ni del tiempo generoso que nos ha dado la alcaldía. Que nuestros alcaldes escolares vengan juntos un día y celebren esa sesión de alegría con todos nosotros. Quiero agradecerles a ustedes, queridos maestros, por esa hermosa entrega, por esa fuerte entrega, por ese sacrificio que ustedes desplegaron todos los días cuando estudiábamos y en las madrugadas había que preparar trabajos, por esos sacrificios que hemos hecho para seguir adelante y seguir aprendiendo toda la vida. Que así sea. Que sigamos aprendiendo toda la vida. Que nuestra vida sea para que los demás también aprendan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido las palabras del profesor Carlos Ramiro Febrez Tapia del Colegio Pestalozzi en representación de los maestros homenajeados. Escucharemos las palabras del licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez, director de la unidad de gestión educativa local, número 07. El aplauso para él. Señora regidora, maestros y maestras, para mí es un alto honor estar con maestros y maestras que han dado su vida por la educación, no sólo de Miraflores, de Lima, sino del país. Yo quiero primero transmitir el agradecimiento infinito de la directora regional de educación, del ministro de Educación, por este reconocimiento a nuestros maestros y nuestras maestras que día a día forjan ciudadanos, no sólo para el país, sino ciudadanos para el mundo. Entonces, nuestro agradecimiento a nuestro alcalde, creo que se merece un caluroso aplauso por eso. Quiero rescatar dos cosas que ha expresado nuestro maestro acá, que es el amor. De forma reiterada ha expresado que los maestros llegamos a nuestros niños, a nuestros hijos, no sólo con conocimientos, sino que además detrás de ello, para transmitir esos conocimientos, para formar capacidades, competencias, que les permita ser ciudadanos plenos del siglo XXI, está el amor. Creo que todos ustedes, que son un cuarto de siglo de vida entregados a la educación, tres décadas entregadas a la educación, demuestran ese amor a los niños, ese amor a la educación del país. Y la otra cosa que ha dicho es, que me parece también central, es que los maestros nunca dejamos de aprender. Y eso es sustantivo. Si miramos los diez mejores sistemas educativos del mundo, el techo de la calidad de un sistema educativo, es el techo de la calidad de sus maestros. Pero además, es, diríamos, el compromiso y la actitud para hacer de que a través de la educación, otro país, otra sociedad, y otro mundo son posibles, y ustedes son la muestra de eso. No hay otro camino. Si queremos un país más próspero, más desarrollado, pues cada día nosotros tenemos que prepararnos muchísimo mejor. Creo que la muestra palpante son ustedes, que han dado 25 y 30 años de su vida por ese camino. Justamente por eso, uno de los grandes lineamientos de cara al Bicentenario, de los cuatro ejes de política que tenemos, es revaloración de la carrera pública magisterial. Yo me siento empequeñecido ante tan, no sé, hasta las palabras me quedan cortas, porque realmente no sólo por la edad, sino por toda esta sabiduría, por esta sapiencia conjunta que ha hecho, pues, que nuestros niños, que nuestros hijos, ahora, gracias a la hechura de ustedes, estén, no sólo en el país, sino triunfando en diferentes partes del mundo, porque acá vemos la escuela pública y privada, todos juntos como tiene que ser, porque nuestros hijos, no importa dónde estudian, si es escuela pública o privada, sino que necesitan una formación de calidad, para que sean, repito, ciudadanos plenos del siglo XXI. Muchas gracias, maestros y maestros, por haber dedicado su vida a la educación, y además van a seguir siguiendo, aportando a la educación, porque el maestro nunca deja de aprender y enseñar. Muchas gracias, a nombre del Ministerio de Educación, muchas gracias, señor alcalde, por este gesto maravilloso para nuestros maestros, que son la riqueza más importante del país. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez, director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07. Y a continuación, las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenos días, señora regidora Franca Rey Camino, responsable de los temas de educación, aquí en el distrito, estimado Luis Quintanilla, director de la UGEL, número 07, queridas maestras y maestros, amigos todos. La verdad que hoy día es un día especial, un día especial donde lo primero que quiero decir es que tengo mucha admiración por los maestros y por las maestras. Y esa admiración tiene que ver con lo que se ha mencionado ya, de que ustedes son las personas que van enseñando el camino y van haciendo despertar muchas cosas buenas en los seres, en las personas, en la comunidad. Si yo me pongo a mirar hacia atrás, aquí hay algunas representantes del colegio donde yo estudié, de repente ningún profesor, ningún maestro o maestra pensaba que yo iba a estar acá. Pero es gracias a la escuela, es gracias a la familia, es gracias a los sueños que uno va logrando ciertas metas. Y en el caso de un alcalde, es un inmenso privilegio poder conducir una ciudad. Pero también es un inmenso privilegio el de ustedes poder conducir almas, personas y desarrollar esta sociedad también de una manera tan importante. Por eso que es importante tomarnos unos minutos de nuestro día, hacer un alto, para decirles a todos y todas ustedes, gracias. Gracias por el trabajo, gracias por lo que dan, gracias por lo que son y gracias por lo que están haciendo hacer, nacer en nuestros ciudadanos de todas las condiciones. Aquí me encuentro con gente que conozco porque de alguna u otra manera he estado en actividades en los colegios o porque de repente nuestros hijos están en alguno de estos colegios o porque nosotros estudiamos o porque nuestros sobrinos, tengo la anécdota de que mi sobrino estaba loco por venir acompañando a su profesora, que la estoy viendo, y mi hermana me llamaba en los últimos días y me decía, ¿cómo es la ceremonia? Y yo le explicaba y le explicaba que lo más trascendente de una ceremonia como esta no es tanto la formalidad, sino lo que se encierra detrás de un diploma o lo que contiene esas medallas. Y es un reconocimiento muy especial por una labor también muy especial como es la que ustedes realizan. Cuando algunas de las personas se acercaban a recibir sus diplomas y sus medallas escuché algunas expresiones diversas, pero me encantaron muchas de ellas y algunas fueron qué rápido se pasó el tiempo, qué rápido pasó el tiempo, qué maravilla poder enseñar, nos volvemos a encontrar y creo que ese es el gran compromiso que tenemos nosotros, hacer una conjunción entre quienes enseñan, quienes conducen, quienes trabajamos ciertas cosas de la sociedad y tenemos un gran reto hoy en día, tener una comunidad cada vez más fraterna, más reconciliada, más peruana, más nuestra. Y eso es lo que tenemos que enseñar, tanto los maestros y maestras como quienes tenemos un cargo de conducción. Queremos un Perú mucho mejor, sin duda, ese es el gran anhelo, ese es nuestro gran sueño. Así como ustedes, estoy seguro, han tenido un sueño para poder enseñar, todos tenemos el sueño de tener un país cada vez mejor. Hace unos días atrás revisábamos algunas cifras con relación a temas de comprensión lectora y temas relacionados con los números, las matemáticas, las odiadas matemáticas, ¿no? Quien no ha tenido, por lo menos me incluyo en ese grupo, una relación difícil con las matemáticas. Y veíamos que tenemos cosas por hacer, sin duda, y en los últimos días hemos buscado ver cómo mejorar la capacidad de comprensión lectora desde la municipalidad para con los colegios. Estamos trabajando un plan piloto que ojalá podamos desarrollar como queremos desarrollar para ayudar a que se tengan bibliotecas, sobre todo en aquellos colegios donde hay más carencias, donde hayan bibliotecas que inviten a los ciudadanos o a los estudiantes, en este caso, a poder leer, a poderse formar, a poder tener la mejor capacidad para comprender lo que están leyendo. Es impresionante a veces cuando uno conversa con los chicos cómo vemos que lo que leen no se les ha quedado y eso es muy serio y genera pues una serie de consecuencias. Pero otro de los retos, por ejemplo, que tenemos es lo que nos está pasando en nuestro entorno. No solamente tener una mejor sociedad que de hecho siento que estamos encaminando cada vez mejor nuestra nave sino cuidar nuestro ambiente también. No sé si ustedes han tomado conciencia de los cambios climáticos que estamos padeciendo en los últimos tiempos y si no tomamos acción rápida estos cambios climáticos van a traer consecuencias que van a ser muy malas para toda la sociedad, para todo el mundo. Entonces hay toda una responsabilidad también en ese sentido de parte de los maestros y maestras. Pero no es un tema que hoy nos vamos a pasar reflexionando cuáles son los puntos que tenemos que trabajar o que tocar para tener una mejor comunidad, un mejor país, una mejor sociedad, un mejor mundo. Hoy estamos acá como se ha mencionado para decirles muchas gracias por lo que han hecho, por lo que dejaron de hacer también muchas veces por sus alumnos, cuantas privaciones y por lo que harán a futuro. Y les deseo pues que estos primeros 25 años, primeros 30 años sean muchos más años donde ustedes puedan entregar lo mejor de sí. Cuando uno entrega, recibe. Esa es una máxima real. Esa es la ley de la vida. El que verdaderamente entrega, verdaderamente recibe. El que no entrega, no recibe. Y eso es algo que yo siempre aprendí de mis maestros. Mis maestros me entregaron muchas cosas, me enseñaron muchas cosas, me enseñaron a pensar, me enseñaron a descubrir, pero no fueron sus pensamientos, sino los que ellos fueron abriendo en una mente. Y eso es lo que ustedes hacen. Ustedes permiten que las personas sean autónomas, sean verdaderos seres y que estos verdaderos seres sean, pues, como se ha dicho, los llamados verdaderos agentes de cambio de nuestra sociedad miraflorina, limeña, peruana. Muchas gracias por su trabajo. Han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Señoras y señores, la ceremonia de reconocimiento a maestras y maestros miraflorinos que cumplen 25 y 30 años al servicio de la educación ha concluido. ¿Listo?